¿Eso fue que te mató, eh? Llega por atrás ¡Ey! ¡Qué ratón, güey! Me llegó por atrás, güey. ¡Qué rata, güey! Me van a reventar Me empecé de hielo, bro ¡No mames! ¡No lo maté! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Gigi! ¡Mate uno! ¡No mames! ¡Me quitaron la...! ¡Wey! ¡Me quitaron la kill, güey! ¡No! 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 A ese, a los pantalones de cota A ese, a ese, a ese, a ese Yo a ese tío no le pelearía, ¿eh? Yo a ese tío no le pelearía, yo a ese tío no le pelearía Hazte caso, corre, corre, corre A ese tío hacerle 2B1, mira por él Ese cabrón, tiene ojos atrás, ve, ve, ve No, güey, te quiere robar la kill, güey ¡No! Vete pa' atrás, vete pa' atrás, vente pa' atrás, vete Voy diciendo, güey, para mi este caso, güey Entonces, guey Pues hay que esperar, wey ¡W justification!! Traté de componer la calidad lo más que pude para que ustedes lo puedan ver bien y lo puedan disfrutar a la perfección Y pues más o menos les explico cómo estuvo la onda del torneo El torneo se conformaba de 4 grupos, A, B, C y D De esos 4 grupos íbamos a ir a clasificatorias La mitad de cada grupo iba a clasificar para competir contra el grupo de al lado Que eran las semifinales, después de ahí nos íbamos a las finales Y de las finales, pues los ganadores Le mando un saludazo a todos los youtubers que jugaron este torneo Contra los que me enfrenté, jugaron muy bien, de hecho jugaron muy decente Creo que todos jugamos y dimos un muy buen nivel en el torneo Así es que les mando un saludos a todos los que aparecen en el video Y ahora sí, que empiece el video Vean los participantes que hay, está A ver, vamos a empezar con el primero Coca-Q, no lo conozco Colombia Gamer, sí lo conozco Delphi, no lo conozco Edu, OMG, creo que no lo conozco Magnific, sí lo conozco M.I.L.U.V., no lo conozco AIM, perro Paddy Joker, sí lo conozco Rebast, no lo conozco A perro tampoco A Slender Games, sí lo conozco Soy Andrés, no lo conozco Soy Dani Me suena, creo que sí, 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 sí Señorita Kai, no la conozco Super Q, sí, yo tampoco lo conozco Termi MX, no lo conozco Yuri sí lo conozco Jeremy X HD, no lo conozco Cubo, no, tampoco lo conozco NDA Serius, no lo conozco Carly, no Y Nach, tampoco Por ejemplo, va a estar Oli Gamer Va a estar Manu Manu, resto en Canarias Está prometedor este torneito Y como está bien organizado, pues decidí entrar, ¿saben? También iba a estar Duxorece Iba a estar este ¿Quién más? ¿Quién más? No me acuerdo Pero bueno, voy a hacer yo llamada con Palmito y con Cubo, ¿ok? ¿Quién es Super Q, sí? Sería de ser un alto L De hecho, sí A mí me gusta Palmito A mí también, mira Miren, esta es la Kim Promesas para el torneo a Kim Ya nos vamos a meter a la llama Hola 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 Oye, ¿y si hacemos team y te hago ganar? Sí, sí, es buena Pero creo que estamos en diferentes grupos igual, ¿eh? Sí, pero igual Yo confío mucho en ti Y sé que puedes llegar a mi clasificación De hecho, quien no confíes en mí mismo ¿Platicate un poco? No, practicar es para imbéciles Ah, sí, no, para eso tampoco practiqué No, de hecho, sí quería practicar Pero es que se me hizo tarde Y como no sabía muy bien a qué hora iba a ser el torneo Una hora antes de que empezara el directo Nos hablaron Y nos dijeron para lo de los nicks Y los problemas Y para organizarnos ya bien Y para estar listos Pues ya ahorita, ¿sabes? ¿Estás en directo o no? Sí, yo estoy en directo Saluden Ah, ¿para qué vas a avisar, no? ¡Estúpida! Quería que gimieras con toda la confianza del mundo Con toda la libertad Ay, men Qué vergüenza ¿Quién crees que dé un buen rendimiento en el torneo, Palmita? ¿Cuáles son tus expectativas? No sé Es que hay muchos que no conozco yo Creo que el 60-70% no conozco Oye, Alexander, ¿y a ti en cuál te metieron? En el C, creo Pero eres en lugar de Dano, ¿no? Sí, porque se supone que al que sacaron por el que entraste estaba en lugar de Dano Lo sacaron por tóxico Suerte, amigos Ustedes no están juntos ¿Tú en cuál estás, Palma? Yo, en el grupo C Ah, y también Alex, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí Empieza, chavales Empieza el torneíto WTF, no tengo bloques Sí, ya empecé apenas Pero no tengo bloques ¿A ti sí te tocó? ¿No tenés Enderpearl? Sí, me tocó Hasta Enderpearl, todo Oigan, tengo miedo de que no tengo bloques Y no sé cómo llegarle a las personas O sea, ya hice puente hacia uno Pero estoy esperando a que él venga Lo que tiene este torneo Vale, lo que tienen los torneos Es que cuando corren demasiado, amigo O sea, corren mucho Es como que... Uh, te quemó Uy, voy full diamante Ya voy muy bien Hasta eso no está tan mal La equipación, ¿eh? Queda Juan y no sé quién más ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡La ganaste, amigo! ¡Gene! Alex, yo también la puedo ganar Ya ves, amigo O sea, me estás diciendo que soy malo Y tú la puedes ganar porque eres bueno No, pero yo también la puedo ganar O sea, estamos en llamada Y podemos ganar la partida Eso es muy goals Uh, amigo Estás primero, amigo ¿En serio? ¿Dónde dice? Ahí, estás primero 5 puntos Soy el mejor, amigo No entiendo cómo no mate a Dani, men ¿La gané? ¿Cómo va? ¿La ganaste? Sí Amigo, en este cofre no hay nada No contó, a duda, porque no entré ¿No contó? Deberían empezar de cero Allá de una vez Sí Pero con todos Con todos los grupos también Sí, sí, sí Que empiecen de cero Lo hagan bien Y listo What? Casi full diamante Y yo full maya Estaba mejor así como estaba Miren, voy a hacer a Kim contra Kim A mí siempre me dijeron que era Kim Lo voy a avisar de que le llego Para no llegarle por atrás Te voy a Kim Te voy a Kim ¿Ese fue que te mató, ah? Te llegaban por atrás Ey, qué ratón, güey Me llegó por atrás, güey Qué rata, güey Cállate, güey Te avisó cuando llegó, güey No, güey Qué ratón, güey Kim versus a Kim Entre mapa 3 Listo, listo Mapa 3 Entre mapa 3 Mapa 2 Mapa 3, acá Triple kill No boten cofres, eh Yo igual voy Tú lo medes Quería a ti Me lo dejo vivir Lo dejo vivir Me caí de la manera más estúpida ¿Sabes qué? Estaría bien Que nos pusieran una esquina aleatoria Y un nick aleatorio Para no saber quiénes somos Sí, sí, estaría bueno La verdad que sí ¿A quién hacemos focus chat? Kim no A Kim es mi pastor Tengo perlita de ender Pero no sé si llegarle a alguien O irme de rotaca al centro Ah, qué pedo el A Kim A Kim agresivo Focus A Kim Oh, GG Wey, es que un punto asegurado No lo puedes desperdiciar Por nada del mundo Ay, no What the fuck Si va a ir mi luz Si se va mi luz Ripie Y pues Gracias por haberme visto Adiós No olviden donarme Para apagar la luz Es que yo me voy Porque tiene menos vida Y no sé quién tiene menos vida La match indicator Por favor, funciona Uy, Mario Oh, la verga, Mario Te mamaste, cabrón Ya sé Ey, qué pedo Ey, dos contra uno Qué pedo A la madre Rip uno Ahora sí viene Es verdad, papi Tres contra uno Le voy a poner de nuevo Para que no digas que Para Lo tomas Ah, qué ratón Me quitó la kill Bueno, van a reiniciar Grupo C El grupo D, gente Para que estén enterados Me gusta de todo Ya vieron cómo juega el Santi Bien, sí, vatos Nada más está esperando Para la win Es que la win son tres puntos No es que la win es O sea, sí, pero O sea, quedas como mejor jugador Si haces muchas kills, ¿sabes? Ajá Exacto Bueno, eso sí, pero Creo que O sea, a mí no me interesaría ganar Si me hago 100 kills en una Digo, men Qué bien jugué Es que eso es para vos O sea, para uno Está bueno Pero En sí, para El ojo del público Le interesa ver Quién es el que Que a todo mundo Quién gana el torneo ¿Entendés? Es que tiré la perla Y como Como no estoy en la 1.7 No se tiró la perla Pero bueno, estuvo bien ¿Ahorita en cuál estás? Cero, bueno Está todo nuevo Ah, literal Todo O sea, no voy muy mal Pero no tengo full diamond Lo que no me gusta Es lo de las animaciones Del 1.7 Porque, por ejemplo Hace ratito Con el Celao de Ruby A la madre Ese Hit lag ¿Les va bien a ustedes El servidor? Un poquito lag Lo siento yo Yo no lo siento lag Pero sí siento que hay gente A la que le va lag El Fukuzero Allá va con el otro No, me reba tú, bro Amigo, eso sí es rich No es rich Se nota su lag Sí, vean Va a cuatro líneas O sea, no es lag Cuatro líneas Pero sí da hits lageaditos ¿Cuál torneo es? Es un torneo Benéfico para El pendejismo de Palma Sí Lo hice yo, gente Que es envidioso Se lleva toda la armadura La neta, sí Entonces, güey Pues hay que esperar, güey Güey, yo voy a hacer El rapiño de la rapiña De la rapiña De la rapiña De la rapiña ¿Sabes? No, tiene muy poca armadura Afuera Afuera Afuerita Se salvó, cabrón Yo no sé qué suerte tiene ese Jeremy Sí, sí, sí Jeremy, eres la persona más hurtuda Que conozco en Minecraft Neta Mira, y va a runear No hay que dejar que gelee Ponte el vape client Dicen que es bueno De hecho, lo traigo Me los adelanté Como que siento que el otro torneo Salió mejor A pesar de que se haya filtrado el IP No, yo siento mejor esto ¿Qué decís? O sea Porque clasifiqué No, pero tu grupo va bien, ¿no? Pues, ¿sabes qué fue lo bueno? Que se reinició a tiempo Ah Este va bien Igual este va bien O sea, el único problema Fue que se reinició Pero ahora va bien Pero creo que el... Ah, no, está bien, está bien No, no, va bien, va bien, va bien No dije nada, no dije nada El torneo va excelente No dije nada Sí, amigo Está suplantando a Dano Eres un odor para Dano Dano te lo agradece No, bueno, bueno, bueno Dano está en su casa Esperante Ah, lo maté, GG Votex con el perrito Ah Buena, Ponte Verea Ay, el perrito es bueno, ¿eh? Se repotió Lo bueno es que están de salud instantánea 2 Ya, rip Y, gente, primera win de esta clasificatoria, por así decirlo Porque en la anterior, pues no Primer lugar, creo, ¿eh? Llegamos en primer lugar ¿Cuántos kills nos hicimos? Tres, mire, no estuvo tan mal A la verga, el men se rusheó al centro a un puentazo No Hijo de la chingada RIP Me quité la armadura justo cuando me llegó Qué suertudo Qué suertudo Buenísima Verea Verea Si es muy bueno el Dani Dicen que es bueno, ¿no? No sé, está jugando de rata Y haciendo team O sea, de jugar bien, creo que sí juega bien igual Pero ahora está cuando Me lo violé, no entendiste No, juega muy mal Y Va, va, mata Ya fue, esta es la última, creo Al lado de quienes Qué pedo Ay, no te vi, no te vi, no te vi Resalvada, brother Aprendí de mi Dios Refraction Ey, ¿qué se van a ganar? 100 dólares 500 dólares 1000 dólares El respeto de toda la comunidad, hermano Toda la comunidad, Doc Se cayó Me cuenta la kill ¿Qué me cuenta la kill? GG Me cuenta la kill Qué pedo Mel, Dani Gamer se queda hasta el final ¿Qué onda con ese Ben? ¿Cómo pega? ¿Cómo pega el Rich? Sí, sí, sí Pega regolino Men, yo no tengo caña Y eso lo detesto ¿Sabes qué le voy a hacer rapiña? Ay, no Es que casi ¡Ah! Me quiere tirar ¡No! La ganamos, chavales La ganamos Ay, no, men Me buquí F de la caída 19 puntos ¡A la madre! ¿Tanto? No, pues es que ¿Cómo no va a venir? Es súper subido ¡Mira a todos, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video Men, ¿es el de las casas en la vida real? Sí ¿Ese es el arquitecto? ¿Cómo está mi arqui? Ahí ando planificando las casas de Carmen Ah, mira, pues ¿sabes qué? Te doy una idea Hago casa del ganador del torneo de Skyward O sea, la mía No, pues para ti Yo cuando haga mi torneo Le voy a tirar mierda a todos Así que prepárense Hagamos un torneo nosotros tres Si participamos nosotros tres Excepto Alex Alex es el referido Alex es el staff Yo soy el referido Ay, por si alguien la chitea o algo así Ah, madre, está bueno el teclado, ¿no? ¿Se escucha mucho mi teclado o qué? Sí ¿Demasiado? Sí, men Perdón Sí, ya me quedé Todo para presumir que tiene teclado y nosotros no Sí, ya sé Te pones el micrófono en el... Quieres hacer ACMR Quieres subir video de Skyward Ranked 4K 240.000 FPS 240.000 FPS XI es medio, ¿eh? Yo te empujo, yo te empujo Gracias Te amo, Kubo Te amo, Kubo Ya está la semifinal A ¡No! No, que si yo no te me mueras, por favor No, los novios ¿En dónde está mi novio de la partida? Hola, novio Hola ¿En qué momento llegó? ¡Me mató Hippo! Me sacó volando ¿Sabes qué voy a hacer? A matar a Hippo porque Si no van a hacer team con el resto Me va a pasar lo mismo de hace rato Sí, tienen... O sea, es que ellos siempre... Tenemos que dividir los teams Si quieres te diseño un punte, Rusher Va, díseñamelo Aunque una vez por ti Puente que diseñaste 360 Diseño un Breedle en la vida real Así es como se vería un Breedle en la vida real ¿Qué hacer, Dios? Menos mal ¡Ay, no tengo caña! Sí, llevan como dos veces que me quiere hacer ratillas No, no tengo buenas cosas Perdóname ¿Te moriste? Sí, me mataron Es que tenía buena armadura Y creo que yo no tenía buena armadura Ni me acuerdo qué armadura tenía ¡Ah, qué ratones! Se robaron los cofres ¡Ah, se desapareció! ¿Rompieron los cofres? Eh, para mí te entran Sí, fue Lipo Ok, ok, ok Bueno, en parte está bien porque... Este... Uy, está el lado Es de Antimen No, no está bien, no está bien que hagan eso ¿Oli pasó? Sí ¿Oli está bien? Entró y dijo ¡Oli, ¿qué tal? Arre Yo tampoco creo que pasé a la mierda No, vos sí, pásate, ¿eh? No, ¡ah, qué ratones! ¿Otra vez qué sé yo? Me hicieron dos contra uno El Magnific y el Duxo Ah, perro Sí, con razón yo decía ¿Y ese combo? Pues era el Magnific Que estaba atrás del Duxo No, 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 no Soy buena No, 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 no Estoy quejándome como buen... Como buen YouTuber YouTuber es mi vida ¿Cabrón? ¿Ya te caíste? No Puedo perder esta ¡Lo perdí! No lo puedo creer Gracias por tener esperanzas en un mediocre como yo La verdad no creo clasificar, eh A ver, aquí tengo a Emi A Emi sí lo puedo matar y a Jeremy también Perla, dende rápido ¿Cuál de los tres tendrá Perla? Izquierda, derecha, en centro Izquierda ¿Me estás diciendo Izzy? Sí Tengo full maya, no seas Mamón Ya llevo una kill Chavales, si clasifico No me lo voy a creer, chavales Que no me lo creo, chavales Se van a reventar ¿Qué pedo? ¡Ah, que si yo mataste a otro! Necesitas matar no siquiera Uno más No, pero es que otros van a tener más puntos porque Sí, ese es mi problema Pero él no tiene espada de... Uy, lo galeé también Ay, no puede ser ¿Cómo cometiste ese error? ¡Que si yo tú puedes! Concentrate en iables Es que yo no puedo dejar de hablar ¿No puedes? No Deberías ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ay, qué ratón! ¿Quién es? Hipo Coca versus... Coca, que si yo versus Hipo ¡Cabrón! ¡Mi agua! Ya ese tío no le pelearía, eh Ya ese tío no le pelearía Ya ese tío no le pelearía Hazte caso Corre, corre, corre Por culpa del dinero Dale, 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 dale Eso, 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 eso Dame tu pantalón Los dos, los dos Coca ahí Eso, eso Mátenlo, mátenlo Coca, déjalo, mato, por favor Déjamela aquí Please Ya te mato ¡No! ¡Ay! Ya no tenía pantalón, ¿verdad? Me quitó un buen sus espadazos Pues que aquí nada más pasan los mejores Dani, te amo Top dos, brody Bienvenido ¡Eh, qué sé yo! Yo te invitamos, bro ¡Ay, qué joto! Bro, estuvo muy bueno, la verdad Me la pasé increíble Muchas gracias, Dani La verdad es que no pensé llegar tan lejos Estaba jugando de chill Nada más, así, tranquilo Hijo de puta Menos mal que estaba jugando de chill Valmita Valmita Vas a aparecer en mi título ahí degollado En la miniatura vas a aparecer Tú, Valmita, degollado Dije Ahí con S No, te iba a tirar el video, vas a ver Vegetta es mi amigo, vas a ver Vegetta es mi amigo, eh Te odio Mira, suscribirte a tu canal Ojalá te lo hackeen de nuevo Ojalá Que sale bien la estrategia, eh Lo sé De hecho, ni me hackearon Yo lo inventé todo Buena el pelado, ¿no? Me maquillé Y Inesky ¿Y qué ganamos, nada? Hola, Inesky El respeto de la comunidad, brother Exacto Ah, Mario Como hablas argentino Minimal follow de quesillo De palita No